Radio Macombo Hablemos del abstencionismo en Colombia que tiene serias consecuencias bueno, aquí y en cualquier parte donde suceda un proceso electoral ya que finalmente después del proceso electoral termina imponiéndose la voluntad política de una minoría sobre el grueso de la población la abstención individual tiene tanto impacto como si yo decidiese sacar de mi vida la Coca-Cola y boicotear a Coca-Cola y es que si aplicáramos el abstencionismo que aplicamos a nuestro entorno político si aplicásemos ese abstencionismo a las empresas que tienen sistemas de producción sucios con el planeta pues la suerte del planeta tal vez sería otra es muy frecuente escuchar a la gente decir odio la política cuando realmente no odian la política, lo que odian es a los políticos y es que todos usamos la política en diferentes niveles de nuestra vida y la usamos a diario cuando Aristóteles define al hombre como sum politicom o sea animal político pues se refiere a la dimensión social y política del ser humano la cual le permite establecer ciudades convivir en estados crear comunidades el abstencionismo que gira entre el desencanto frente a la incapacidad estatal de cubrir las necesidades y derechos de la población es el que ha marcado la historia electoral del país curiosamente nunca antes los jóvenes colombianos tuvieron tantas herramientas tantas posibilidades de informarse y de hacerse escuchar sin embargo 6 de cada 10 jóvenes dicen no confiar en las instituciones democráticas 7 de cada 10 piensan que a los gobernantes no les interesan pues sus opiniones solo el 25% de la juventud en Colombia dice confiar en el congreso esto según barómetro latinoamericano que es una organización que trabaja en torno de la opinión pública y es líder en el desarrollo de implementación y análisis de encuestas de opinión públicas en las Américas y pues estas cifras no son nada nuevo de hecho si la abstención hubiese sido candidata presidencial en las últimas 15 elecciones en Colombia pues habría ganado cada una de ellas esto por supuesto pues basándonos en estudios de la registraduría y del observatorio de la democracia en Colombia en más de medio siglo de conflicto colombiano se han realizado 15 elecciones presidenciales tres de ellas con segunda vuelta promediando un porcentaje de participación del 46% de la población es una constante en Colombia que en las elecciones se abstenga de votar más de la mitad del electorado habilitado aunque hay excepciones como las elecciones regionales del 2015 que registró un 56% de participación ciudadana o casos históricos como el plebiscito de 1957 en el que solo dejó de votar el 18% de los ciudadanos en las elecciones del 2014 en primera vuelta votó el 40,6% de la población electoral la abstención fue entonces del 60% en segunda vuelta hubo un 48% de participación y un 52% de abstención sin embargo la elección de Juan Manuel Santos con 7.836.987 votos no fue cuestionada como no ha sido cuestionada cada elección presidencial en donde la verdadera triunfadora ha sido la abstención algo cierto es que el elitismo que instrumentan todas las democracias participativas es el que finalmente termina decidiendo el destino de los pueblos aunque ese elitismo no es un rasgo exclusivo de los procesos democráticos de hecho tanto en una autocracia como en una democracia al final esa élite es la que termina gobernando ahora bien las diferentes modalidades de voto obligatorio adoptadas alrededor del mundo aunque aumentan la participación por otro lado abren la discusión sobre los sacrificios que el modelo supone frente a la libertad ciudadana según el tipo de medidas coercitivas establecidas como sanción al elector la evidencia histórica nos revela que no se conoce en ninguna sociedad en donde el proceso electoral se ha ejercido en su totalidad por la población o sea que todo el mundo salga a votar pues si asumimos el abstencionismo como algo indeseable para cualquier proceso electoral entonces la pregunta crucial para la ciencia política es ¿qué tipo de incentivos se deben implementar para combatirlo? por supuesto las ciencias políticas también deben preguntarse qué tipo de participación se debe estimular para que se venza de una manera efectiva el abstencionismo los invitamos a leer los medios independientes a nosotros los encuentran en radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales Radio Macondo Radio Macondo Radio Macondo